Hay veces que en tu vida, y en la mía, va a girar tres cosas que hoy te quiero plantear. Lo primero es que es necesario que vos tengas en claro que no todo el mundo te va a amar. Y hay veces que te esforzás demasiado para que todo el mundo te quiera, para que todo el mundo te tenga presente. Te bajoneás cuando no todo el mundo te tiene presente, cuando te enterás que te dejan de lado, te corren. Bueno, creo que esto te tiene que llevar a recordar que vos sos por lo que vos te vales y sabiendo que sos hijo de Dios, y no por lo que los otros te llegan a valorar o identificar con precios humanos. Segundo punto, creo que es necesario también estar abierto al otro porque el prejuicio también te hace una persona muchas veces cerrada, porque ves que todo el mundo tiene alguna cuota de maldad, porque todo el mundo tiene alguna imperfección. Mira, todos somos imperfectos, hasta yo. Entonces, tenés que también aceptarlo a eso y dejar de lado algunas veces el prejuicio. Y por último, aprender a ser más objetivos en las decisiones y dejar de lado un poco las subjetividades de nuestra vida. Trabajalo. Chau.